hola amigos hoy quería hablarles sobre cuándo y dónde surgieron los dinosaurios pero antes que nada agradecerle a Uriel Rodríguez Ávila por haber colaborado económicamente con el canal vamos a situarnos al final del periodo pérmico hace 252 millones de años en esa época el mundo era muy diferente había anfibios gigantes los parellas aureos que eran bestias robustas con protuberancias en la piel que andaban a cuatro patas animalitos que hurgaban en el barro en busca de raíces estos eran los disinodontes y dominando a todos estaban los gorgonopsios del tamaño de osos y con dientes como sables el final del pérmico no fue un buen momento para estar vivo ocurrió una extinción masiva y el 90% de las especies desapareció esta extinción ha sido lo más cerca que la tierra ha estado de eliminar la vida por completo y por esto fue llamada la gran mortandad luego del pérmico comienza la era mesozoica que dividimos en tres periodos triásico jurásico y cretácico esta fue la era de los dinosaurios con unos 186 millones de años tras la catástrofe en el triásico la vida en la superficie desapareció prácticamente en su totalidad apenas se encuentran fósiles solamente unos pocos rastros de lagartos y parientes de los mamíferos todos de pequeño tamaño que pudieran esconderse y vivir bajo la tierra tuvieron que pasar dos millones de años desde la extinción para que algunas especies salieran de sus madrigueras y escondites un ejemplo es prorotodactylus un protodinosaurio que apenas levantaba unos centímetros del suelo este animal andaba erguido es decir con las patas debajo del tronco lo que era extraño en ese momento antes de la extinción del pérmico el mundo estaba dominado por animales con las patas en los laterales del tronco como las salamandras de hoy en día sin embargo tras la catástrofe surge un nuevo grupo de reptiles de postura erguida los arcos aureos se trató de una evolución clave ya que la posición de las extremidades debajo del cuerpo permitió correr más rápido recorrer más distancia y perseguir presas con más facilidad y eficiencia esta ventaja fue decisiva para que los arcos aureos no solamente resistieran sino que mejoraran su posición en la tierra no tardaron en diversificarse con una variedad enorme de especies los arcos aureos se dividieron en dos linajes principales y ambos linajes siguen teniendo representantes en la actualidad el de los pseudo suquios conocido como el linaje de los cocodrilos y el de los ave metatarsalianos el llamado linaje aviar que dio lugar a los reptiles voladores como los pterodáctilos a los dinosaurios y a las aves las primeras especies del linaje aviar son tomadas como dinosauromorfos es decir casi dinosaurios hace 246 millones de años dinosauromorfos del tamaño de lobos corrían sobre dos patas cazaban con sus garras y se comportaban como una versión mini del tiranosaurio rex entre 240 y 230 millones de años aparecen los verdaderos dinosaurios la imprecisión cronológica deriva entre otras cosas de los problemas que tienen los paleontólogos en diferenciar cuando un fósil es de un dinosauromorfo y cuando están ante un dinosaurio son de este tipo de etiquetas que ponen los investigadores para ser más identificable cualquier objeto de estudio pero a veces complican más que facilitan la vida claro que cuando hablamos de periodos tan lejanos como el mesozoico la imprecisión cronológica puede ser de millones de años en cualquier caso el apocalipsis de finales del pérmico dejó un terreno en juego despejado para que toda clase de especies evolucionaran durante los 50 millones de años que duró el triásico fue la época en que los dinosaurios emergieron para lograr el dominio del mundo un tiempo en que el planeta cambió para siempre hasta que otro cataclismo acabó con los grandes dinosaurios dejando paso a los actuales dominantes los mamíferos por esto no extraña que algunos paleontólogos tomen al triásico como el alba del mundo moderno los paleontólogos descubren una nueva especie de dinosaurio prácticamente cada semana hablamos de uno de los grupos de animales más exitoso en la historia del planeta pues fueron más de 160 millones de años siendo los seres más destacados de la tierra con formas que iban desde dinosaurios que cabían en una mano hasta los animales terrestres más grandes para mirarlo adecuadamente el género homo llegó al mundo hace solamente 2,5 millones de años y justamente una de las grandes preguntas que nos hacemos es en qué parte del mundo surgieron estos animales donde vivieron los primeros dinosaurios es complicado rastrear la ubicación geográfica donde se originaron los dinosaurios primero porque no se puede asegurar que esto ocurriera en una única zona del planeta nada más engañoso que la típica imagen lineal de la evolución la realidad evolutiva es una maraña de ramificaciones que se entrecruzan y varían sus rumbos hacia direcciones insospechadas segundo porque los primeros dinosaurios tuvieron a su alcance una dispersión global en un mundo interconectado con pocas barreras geográficas ya que todas las masas continentales estaban unidas en una sola la pangea a priori el itinerario a seguir para resolver esta duda es cuál es el fósil de dinosaurio más antiguo si lo encontramos y sabemos dónde vivió estaremos cerca de la zona donde habitaron los primeros dinosaurios pero bueno no es tan fácil como esto partimos de un problema que nos limita mucho los expertos no logran diferenciar de manera clara en los fósiles cuando se trata de un dinosaurio o cuando de un animal anterior que todavía no es un dinosaurio es decir que los dinosaurios evolucionaron a partir de dinosauromorfos entre 240 y 230 millones de años pero cuesta diferenciar a ambos grupos al observar sus fósiles esto es debido a tres cuestiones se parecen mucho hemos descubierto pocos fósiles de los primeros dinosaurios y apenas conocemos especies de transición por si fueran pocas dificultades hay que tener en cuenta que los dinosaurios no sustituyeron a sus ancestros sino que convivieron con ellos por eso tenemos fósiles de dinosaurios más antiguos que otros restos fosilizados de sus ancestros en la línea evolutiva probablemente los dinosaurios surgieron entre áfrica y américa del sur si atendemos a un estudio publicado en la revista nature el hallazgo de los dinosaurios más antiguos de áfrica podría revelar cuál fue la distribución más temprana de estos animales según el equipo de investigación los primeros dinosaurios habitaron en una región templada del extremo sur de pangea hubo pocas barreras geográficas para la dispersión a través de pangea durante el triásico tardío en cambio se propone que los cinturones climáticos paleolatitudinales y no los límites continentales tengan una distribución controlada es decir durante el origen de los dinosaurios el planeta tierra era un lugar más cálido que el actual no había nieve en los polos y en la antártida crecían bosques pero igualmente había cinturones con diferentes climas en el planeta al igual que ocurre hoy en día los fósiles de dinosaurios más antiguos conocidos tienen 230 millones de años y fueron encontrados en puntos de áfrica en el centro y en el sur en américa del sur y en la india se puede ver que países como argentina brasil tanzania o la india ocupaban la misma latitud una misma línea que formaría el cinturón climático propicio en que vivieron los primeros dinosaurios pero obviamente luego radiaron y pasaron a vivir en todos los continentes en la antártida cerca de la muralla china en el desierto de sahara en los pirineos en la patagonia en eeuu en méxico sabemos que los dinosaurios se originaron en el triásico pero es en el jurásico que comenzó hace 201 millones de años cuando los dinosaurios fueron los reyes y alcanzaron una gran diversidad el cretácico el último periodo del mesozoico comenzó hace 145 millones de años los grandes dinosaurios desaparecieron hace 66 millones al final del periodo todo una hipótesis sólida atribuye su extinción al impacto de un gran meteorito en la tierra en lo que hoy es yucatán méxico bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó nos encontramos muy pronto cuídense un montón y